Música Dejo mojada la bomba, porque me estorbas, tú no eres bueno, ni siquiera lo vas a hacer, solo estorbas, aquí, en cualquier lugar, así que por las puras no vas a pasar, porque aunque jodas, tú no tienes mi habilidad, me toca fluir como maldad, solo decirte más la verdad, pa' que te quiten la estabilidad, para que te duelan todas las rodillas, loco, tú nunca brillas, soy una condenación, porque antes de mí me humillas. Para eso vienes, el rap está en higienes, el rap de este nene, no quita más de lo que tú tienes, pero no tienes ni la habilidad, ahí es cuando tú vienes polines, no vienes nunca por sinceridad. Feridad, oye mi hermano, te digo aquí la verdad, estaba esperando que en la batalla, frente a la playa, me digas algo más real, en la maldita instrumental, tú sabes que yo soy letal, esta batalla, mi hermano, para mí es un atajo, para llegar tranquilo a la final. Sabes que te ganas, no dijiste nada, hablas de rap tonta en tus clavadas, rap tonta es una gran esplanada, ustedes siempre serán no inventar las películas, ni jugadas, ni no te sale, ni no te sale, no máximo llegas a semifinales, para mí ustedes son animales, muchos piensan pero poco valen. Oye hermano, oye hermano, te aburrí, todo es un minuto, tu estás con la barra y sonido bruto, yo tengo mis propios tuyos, yo nací la truco y me preocupo, ser tímido, serio hermano y tú te ríes, estás en mi barrio, chibolo baboso, es mejor que te confíes. Bien, de vuelta con Jami y Dalvin. De vuelta. Fox, Fox, Fox. Fox, 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 empieza. Tres, dos, you know. Tres, dos, you know. Tres, dos, you know. dürfen más que chuchecitas dices de watercolor. Gran puta. Tu chucha me alientas, tu chucha te preocupa. Tu chucha pasa, tu chucha me agrupa. Tú no clavat de mi mierda a mi hermano y yo estoy acá para responder tus preguntas. ¿Cuál preguntas, hijo de perra te cuesta? Eres solo una molestia, antes solo esta bestia. Preguntas no tienen respuestas. Ahora, dice que fluye cuadrado con su decencia. Puede fluir cuadrado, pero te enfrentas aена una potencia. Hijo de pera, tú no estás feliz Escúpeme, escúpeme en tu raíz Pa' que sientas el corazón Que te lo vuelvo gris Le quito el matiz, sí Pa' que no estés feliz Pa' que sientas el dolor Le escupiste a mi país ¿Quién eres tú? Dime, ¿tú qué has hecho? Ahora, dice, yo soy ratón De ahí bajo pa' chacarme el pecho Has hecho que pierda gente Nos han quitado derechos Nos han quitado provecho Pistaste mi piso, escupiste mi techo Bien, bien ahí Adelante, adelante ¿No cuentas tú o no junto yo? Hombre, no, jurado Cae, se gasto y se movió Tres, dos, uno Replica Y bueno, Apocalipsis ¡Vamos, pílate! Yo te voy a Apocalipsis Para dejar vacía tu barriga Pa' darte golpe, pa' romper tus vigas No creo que sigas ¿Viste? No puedes observar otro lado Porque los cerdos no miran arriba Si miran arriba la comida que la comas Vienes JM pero tienes cara de Tomas Hermano, tú sabes que quieres ganar en mi zona Voy a ganar el pozo mocoso y te compro tu jijizona Me vas a comprar en mi zona Porque así son estos pendejos Se burlan de estas personas Yo he puesto huevo He puesto razón He puesto sentimiento Estás agarrando mi lápiz Escupiendo en mi cuento En tu cuento Calla chibolo sin talento Hablas de raptonda Tú eres el pozo Que siempre llena mis eventos Tú eres el chibolo hermano Sin sentimiento Que gastas uñas lupas Pa' que yo me vaya contento Dejame ser un niño en el recreo Si tienes un pozo Y se te escapan los deseos Te vas de manera rápida Escupo en tus padrinos De manera de mamágica Y la mamágica se trabó el chiquillo Me quieres ganar Yo te voy a robar Porque soy sencillo Tú me quieres ganar Y te regreso pa' churrillo Mi chucha grita Por favor el chico bajo y con sencillo No me la contéis